Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos una nueva marca que está llegando aquí a nuestro país y frente a mí tengo uno de los dos productos que es con los que hace su llegada a nuestro país. Esta marca se llama GAC Motor o GAC o G-A-C como lo quieran llamar ustedes. Entonces, sí, como lo están pensando o como lo suponen, es una marca proveniente de China. Y este producto que tengo frente a mí se llama Emsum. Es un SUV que mide 4.4 metros de largo, tiene 1.85 metros de ancho y 1.6 metros de alto. Llega en cuatro versiones y el día de hoy les voy a mostrar esta que es la versión tope de gama, la versión más equipada, la versión GL Racer, que pues como lo pueden ver, tiene pues un aire deportivo. Vamos a comenzar platicando sobre lo que tiene bajo el cofre. Tenemos un motor de cuatro cilindros, 1.5 litros turbo cargado, que genera 174 caballos. Tienes una caja de doble embrague de siete cambios, un manejo bastante ágil, ya la pude manejar, le di una vueltecita y se siente bastante ágil. Tienes por ahí modos de manejo que puedes hacer que cambie un poquito el desempeño de este Emsum. Les voy a decir la seguridad de esta versión, que pues tenemos las seis bolsas de aire, control de estabilidad, monitor de presión de las llantas, cámara de 360 grados, control crucero adaptativo, frenado de emergencia, que pues va de la mano con el control crucero adaptativo y la alerta de colisión frontal. Tienes también el asistente de mantenimiento de carril y cambio de carril y también el tema de asistente del cambio de luces en carretera. Entonces, esta versión, que como les digo, es la más equipada, me parece que viene muy completa en el apartado de seguridad. Y pues vamos ahora a conocer un poquito de lo que te ofrece en el exterior, empezando con el color. Este color se llama azul laguna. Es un color que me parece bastante atractivo a la vista, como pueden ver. Y vamos a ir viendo que contamos con iluminación completamente con tecnología LED aquí al frente. En la parte alta, ahí pueden ver las direccionales. Y en la parte baja vamos a encontrar los faros principales. Tenemos ese detallito en la defensa, en un contraste, en un color como naranja, que la verdad se ve bastante bien. Mismo detalle que encontramos aquí en la parrilla. Y pueden ver que la parrilla también se ve bastante, podemos decir disruptiva, con muchas líneas, con muchas formas. Y pues en la parte de abajo tienes algunos detallitos en negro brillante. Estos van a ser los rines. También, una parte que me pareció interesante, son rines de 19 pulgadas. Diseño deportivo. Tienes frenos de disco, pues, en las cuatro ruedas. Además de que pueden ver que las llantas son Michelin. Son unas llantas Michelin 235-45. Son llantas para altas velocidades. Entonces, eso también me pareció un punto interesante. Tienes aquí esta R, por el tema de la versión que les digo, es esta versión Razer. Y, pues, vamos a encontrar los espejos laterales. Que, como les mencioné, tienes cámara de 360 grados. Entonces, cada espejo en la parte baja tiene una cámara. Tienes también las direccionales. Y un detalle curioso e interesante. Hay muchos detalles curiosos e interesantes en este vehículo. Es que las manijas se esconden. O sea, ahí pueden ustedes ver que están abiertas. Y, de esta manera, puedes llegar y abrir la puerta. Y también, otro detalle curioso. Las llaves. Te dan estas dos llaves. Una viene en color negro. Y la otra viene en color blanco. Son llaves de presencia. Tienes encendido remoto. Entonces, también me pareció muy curioso, muy interesante. Techo panorámico. Y estos rieles en el techo. Que vienen igual, hacen juego en contraste con el color naranja. Mismo detalle aquí en la parte trasera. Y, pues, ya viendo lo que tiene aquí atrás. Es un diseño también bastante interesante. Como pueden ver, tenemos este... Ay, el sol no nos deja, pero ahí está. Tenemos este spoiler con la tercera luz de freno aquí en la parte alta. Y, pues, la iluminación que hay aquí atrás viene parcialmente con tecnología LED. Ahí pueden ver que la direccional es un foco incandescente. Vienen ahí las letras GAC o GAC, como les dije. El emblema de la marca. Allá abajo viene su cámara para la parte trasera. Por ahí encuentras la denominación del modelo. Y más abajo vamos a encontrar los sensores de estacionamiento. Esa salida de escape en la parte de en medio. Que también les voy a mostrar en la parte de adentro. Puedes hacer presionando por un botón que el escape haga mucho más ruido de lo normal. Digo, no se espera en un auto deportivo, pero también es un detalle curioso. Y este difusor trasero contrastante también con este color naranja que hemos visto por todo el vehículo. Y, bueno, ya que andamos por acá, vamos a acceder a la cajuela que es de apertura eléctrica. Y ahí pueden ver el espacio. Me parece que es una cajuela de un tamaño decente para el segmento, para el tamaño del vehículo. Tienes posibilidad de plegar los asientos de manera 60-40. Así es que necesitas todavía un poquito más de espacio. La cajuela viene iluminada con tecnología LED. Y aquí en la parte de abajo viene su llanta de refacción que es de uso temporal. Y también podemos ver que tenemos un nivelador para la altura de la cajuela. Voy a ver si lo puedo hacer con una mano. Ahí está. Entonces, pues es la cajuela. Este es el exterior. Vamos ahora a darle un vistazo rápido al interior. Ya en la parte de adentro, les puedo comentar que la calidad de los materiales se siente bien. Se siente bien ensamblado. Y como les dije, ya la pude manejar. No tiene crujidos, no tiene ruidos. Al menos esta unidad que pude manejar. Tienes iluminación ambiental. Ese detalle me gusta. Aquí en la puerta, alrededor de las salidas de aire. Ahorita les voy a ir mostrando un poquito más. Y aquí tienes estos controles, como les mencioné, o no sé si les mencioné, pero tienes plegada de los espejos de manera eléctrica. Tus cuatro cristales tienen función de ascenso y descenso de un solo toque. Todo esto son materiales suaves. Tienes el espacio para jalar la puerta, un descansabrazos. Espacio en la parte de abajo para poner objetos. Y de la izquierda, del volante, encuentras este nivelador para la altura de los faros. Del lado derecho, tu botón de encendido. El volante que viene cubierto en piel. Diseño deportivo. Me parece interesante. Tienes las costuras en color azul. Viene perforado en los costados, que es en donde va tu mano. Y tienes ajuste tanto en altura como también en profundidad. Tienes los controles para control crucero. Como les dije, es control crucero adaptativo. También tienes controles para el audio y para el tablero que es digital. Podemos ver aquí enfrente. Encendido de luces automáticas. Y en esta pantalla que puedes cambiar diferentes vistas. El tema de los asistentes. Por ahí el audio. Una parte pues como un poco más sencilla con el velocímetro. Y tu computadora de viaje. Entonces viene, me parece que con lo esencial. Además de que tienes por aquí un diseño bastante interesante. Esta va a ser tu pantalla del sistema de infoentretenimiento. Que como les dije en la parte de afuera. Tienes cámaras en 360 grados. Ahí puedes ver el lado derecho. El lado izquierdo. La parte de atrás. Y pues básicamente es eso. Tienes conectividad con Apple CarPlay. Y pues básicamente creo que es lo que podemos mencionar de este sistema. Una pantalla me parece de buen tamaño. Tu salidas de aire acondicionado. Y tienes los controles físicos para el aire acondicionado. Aquí en la parte de abajo. No tienes que manipularlo desde la pantalla. Aquí en la parte de abajo. Vas a encontrar el cargador inalámbrico. Que tiene dos espacios. Pero me parece que nada más este. Del lado izquierdo es el cargador inalámbrico. El otro es como para que pongas ahí tu celular. Aquí tenemos la palanca o el selector. Que es un selector de estos que se mueven. Nada más como para seleccionar las velocidades. Aquí tienes para estacionarte. Para estacionamiento electrónico. Sus dos portavasos. Y aquí en la parte de abajo. Vas a encontrar unos puertos USB. Y una toma de corriente de 12 volts. Además de un poco más de espacio. Tienes otro espacio ahí. Como para poner en este caso una tarjetita. Tus llaves. El descansabrazos con espacio y suave. Para que vengas bastante cómodo. Los asientos que vienen forrados en piel. Color negro. Con detalles en color azul. Tanto las costuras en las cabeceras. Y pues que más. Tus viseras con espejo de vanidad iluminado. Tienes por acá arriba. Los controles para tu techo panorámico. Tu iluminación interior. Que es con tecnología LED. En ambos lados. Y tu espejo retrovisor. Que es con función día noche. El asiento del conductor. Viene con ajuste eléctrico. Y el del copiloto. Es de ajuste manual. Entonces. Esta es la parte de adelante. Vamos a la parte de atrás. Para que también la conozcan. El espacio me parece que está bien. Este asiento está ajustado. A mi posición de manejo. Ya saben que yo mido 1.96. Y pues mis piernas no van chocando con el asiento. Digo si las pongo detrás. Apenas. Y lo tocan. Pero puedo venir con las piernas abiertas. Y no van a venir chocando con el asiento. Y en el apartado de espacio de cabeza. También me parece que está decente. Recuerden que yo soy una persona larga. Y pues si yo entro. Con esta facilidad en los vehículos. Cualquiera de ustedes que mida menos que yo. Lo va a hacer. Entonces. El tema del espacio. Me parece que cumple. Me parece que está bien. Y que vamos a tener en cuanto a amenidades. Ya en la parte de atrás. Los materiales son rígidos. Aquí en la parte alta. Pero la parte baja se mantiene. Con este recubrimiento. Que es suave. Tu control para las ventanas. Que como les dije. Son de ascenso y descenso de un solo toque. Tu espacio para jalar la puerta. Un descansarazos pequeñito. Y espacio para poner tus bebidas. En la parte de abajo. Los dos asientos. Van a tener estos espacios. Para poner objetos. Este es como un revistero. Y aquí arriba como para poner tus. Tu celular. O objetos un poco más chiquitos. Que no quieras que se vayan hasta el fondo. El del copiloto. Únicamente trae el revistero. No trae las dos bolsitas pequeñas. Y aquí vamos a encontrar. Una salida de aire acondicionado. Únicamente. Y pues ya la luz nos está traicionando. Para que les pueda mostrar. Que allá abajo encontramos un puerto USB. De tipo A. Para carga de dispositivos. Tienes tus agarraderas. En ambas posiciones. Con iluminación. A pesar de tener este techo panorámico. Prácticamente hasta atrás. De esta segunda fila. Y pues. Que más. Tus asientos de atrás. Tienen triple cabecera. Triple cinturón de seguridad. Tienes anclajes para sillas de bebé. Además de que cuentas con un descansabrazos. Con doble portavasos. Pues. Como la ven. Como la ven. Un nuevo producto. Una nueva marca. Que propone mucho. En temas. De imagen. De diseño. Algo disruptivo. Si eres. De esos. Que te gusta. Tener algo diferente. Que te gusta. Llamar la atención. Porque si. A mí lo personal. Si yo la veo en la calle. Con este color. Con esos detalles. En color naranja. Con estos rines. Pues si la voltaré a ver. Y pues. Ahí está. Vamos a estar. Grabando también. Otro producto. Que llega. Con esta marca. La GS8. Que es un SUV. De tres filas. Un poco más grande. Y también. Como es costumbre. Les voy a grabar. Los. Las otras versiones. Para que también. Las puedan conocer. Como es un vehículo nuevo. Como es una marca nueva. Apenas se están instalando. La agencia. Aquí en la ciudad de Puebla. Se va a aperturar. Me parece que en marzo. Entonces. Yo creo que hasta esa fecha. Vamos a poder grabar. Las otras versiones. Pero mientras. Tenemos esta. Para que conozcan el producto. Y pues. Recuerden que. Les voy a dejar los datos de contacto. Aquí abajo. Por si están aquí en la ciudad de Puebla. Les interesa conocer los productos. Cotizar. Hacer su prueba de manejo. Cualquier información que necesiten. Les dejo los datos de contacto. Ahí en la parte de abajo. Y pues también. Recordarles que. Si tienen alguna duda. Comentario. Sugerencia. También en la parte de abajo. Más abajo de la descripción. Están. Los comentarios. Para que me dejen ahí. Cualquier cosa que quieran saber. O cualquier cosa que me quieran decir. Y pues también. Si les gustó este video. Pues déjenme su like. Suscríbanse. Compártanlo. Entonces. Pues. Me voy a despedir. Mi nombre es Sergio. Esto es Auto7. Y ya los veo. En el siguiente video. En el siguiente video.